Preguntas y respuestas número 3 Hace mucho tiempo, cuando nuestro planeta estuviera disponible para desarrollar una civilización, la civilización existía en nuestro universo, que está compuesto por nueve galaxias, una civilización que desde el punto de vista evolutivo no permitía a todos los seres que se desarrollan dar un paso más en el proceso de amor. Los seres llegaban a un punto en el proceso del conocimiento interior y allí se quedaban. Entonces, la mente única decidió realizar un proyecto a través del cual se pudiera destrabar esa situación que existía en el proceso de evolución de nuestro planeta. Para eso, reunió a las mentes creadoras de ese proceso local y se le pidió que aportaran alguna idea de cómo se podía destrabar el proceso de evolución en este plano material. Fue así que se reunieron aquellos que nosotros conocemos como los resplandecientes, seres del universo mental que la humanidad conoce como los arcángeles o padres creadores. Y ellos elaboraron una serie de ideas de cómo los seres podían acceder al conocimiento a través de una serie de dificultades que se le podían plantear. Hubo un ser que aportó esa idea de elaborar algunas energías disociativas para que cuando los seres alcanzaran el conocimiento habrían pasado por muchas pruebas y ese acceso al conocimiento les permitiría dar un gran paso en la evolución. Fue así como ese resplandeciente comenzó a crear energías disociativas que nosotros hoy llamamos demonios pero que no son nada más ni nada menos que creaciones mentales que garantizan nuestro crecimiento espiritual. Lo que nosotros conocemos como energías capitales aquellas que nosotros conocemos como la envidia el orgullo, la codicia, la lujuria, la gula todas son energías capitales que fueron diseñadas para que los seres vivieran pruebas importantes y que al pasar por ellas los seres pudieran dar grandes pasos en la evolución. Pero no nos tenemos que olvidar que esas energías son solamente creaciones mentales por lo tanto una creación mental negativa se sustituye por una creación mental positiva en una realidad verdadera esa creación mental no existe por eso nosotros lo que tenemos que enfatizar es nuestra comunión interior porque allí esa creación mental no existe por eso es tan importante que nosotros nos volvamos hacia adentro y busquemos en nuestra esencia porque en ese lugar esas creaciones no pueden llegar es muy importante para todos nosotros trabajar hasta tomar contacto con ese interior porque en él existe una vibración de amor que las energías involutivas no conocen y por lo tanto no pueden manipular en nuestra mente está todo lo que esas energías involutivas las energías sí pueden manipular es muy importante que nosotros nos desliguemos lo más que podamos de nuestros procesos mentales y encontrar aquella energía de amor en nuestro interior los centros planetarios son lugares que las energías han creado para poder trabajar en nuestros procesos de cura interior son lugares donde nosotros vamos a sanar nuestros procesos interiores más profundos y la energía con la que trabaja esos retiros, esos centros es la energía del perdón es esta la mayor expresión del amor que nuestro universo conoce ese amor esencial que todo lo perdona que todo lo comprende aquellos aquellos a quienes se les ha asignado esta tarea en los distintos centros planetarios han experimentado a lo largo de la vida estas energías que estamos citando aquí las energías capitales y han tenido que vivir personalmente los procesos de transmutación para después colaborar con otras personas es más simple de lo que parece la llave de la humanidad es la energía del perdón lo que se conoce como la redención redención es rehabilitar a un ser al mismo lugar que tenía antes de cometer el error comprendiendo con amor que fue lo que llevó a cometer ese error y volverlo a poner en el mismo lugar que tenía antes los centros planetarios que existen hoy en día son lugares cuya coordenada de tiempo y espacio les permite la existencia también desde el punto de vista físico donde constituyen un lugar físico pero desde el punto de vista de la hermandad la coordenada de tiempo y espacio es otra ellos están en una coordenada absolutamente distinta a la nuestra hasta que nuestro planeta dé el paso evolutivo el paso que tiene que dar hasta que esas coordenadas sean una cuando ocupemos el tiempo real y el espacio real y podamos tener entonces contacto con todos ellos los centros planetarios están en otra coordenada de tiempo y espacio supongamos que nosotros tenemos un jardín muy hermoso y queremos cultivar una rosa azul pero para que no se afecte el resto de las rosas separamos esa rosa hacemos un cerco la separamos cuando nuestra rosa azul haya florecido vamos a trasplantarla al jardín que tenemos preparada para ella eso es lo mismo que sucede con la humanidad la hermandad la hermandad está en el jardín esperando que nuestra humanidad madure para que en ese momento pueda compartir junto con nosotros el mismo tiempo y el mismo espacio en esta civilización nuestros tres cuerpos inferiores son aportados por la unión de las energías de nuestros padres por lo tanto ellos son los que nos proporcionan la posibilidad de experimentar en este aquí y este ahora para poder aprender en este plano físico ellos serían las personas más importantes para nosotros porque ellos nos dieron la posibilidad de aprender y evolucionar pero igual una cosa es amarlos respetarlos y otra es dejar de hacer lo que nosotros vinimos a hacer por no separarnos de ellos lo más importante que tiene cada ser en este plano es una tarea a cumplir para su proceso de evolución y para colaborar con el proceso de evolución de la raza por lo tanto cualquier traba que nuestra familia pudiera representar para nosotros debe ser transformada y en este proceso la evolución no solo es nuestra sino también de nuestra familia de la familia